ya está recogiendo mi esposo porque vamos a poner aquí todo para ver la película de navidad mi kitty está apurada haciendo tarea mi bebé y ahorita vamos a hacer el chocolatito verdad mi amor se despeinó mi amor se les peinates ver qué idea tienes y tú qué vas a hacer estoy haciendo el chocolate abuelita ahorita vamos a ponernos las pijamas y vamos a hacer un sorteo a ver qué película vamos a ver di algo ah ay michelin trae las cobijas santa claus ahí viene ok mientras yo me siento aquí los veo como acomodan no yo ya te hice el chocolate mira michelin ya está feliz un snack mi vida yo no puedo comer dulce acuérdate ahorita tienes que pepinos pepinos qué malos ahora sí listo no se vale yo no voy a comer chocolate quién está haciendo esto mi vida quién está haciendo esto mira nomás qué ajena yo no puedo comer ya candys ya tenemos los bombones y estos chiquitos también pero nos falta el whipped cream y nos falta que nos falta también el cómo se llama a los precios porque queremos hacer esto y ahorita les voy a enseñar nada más cinco tazas porque yo no voy a poder comer ay pobre chiquita jaja pero ahorita te sirve mucho una agüita de limón ah bueno ya dijiste y la nata y la nata la nata por lo menos es así me la puedo tomar me la puedo comer con un pan tostado miren quién está acá te encanta el chocolate teotricamente tengo que cuidar ya vamos a empezar a comer todos vegetales sí sí o carne qué prefieres vegetales bien mi esposa el debate es que si estos son los mismos que estos no se ven esos que están encerrados ahí sí se ven y estos palitos mira sí yo creo que sí estos sí eso ah mira aquí están los que te da sí o no a poco la diferencia en el que sí se vean y de los que no se van a buscar el whipped cream aquí no está mami it's mine no voy a comprarlo pero yo todavía lo veo no voy a ver también tenemos unas casitas que para armar ay se me ha olvidado no no es no yo lo encontré ok ya con uno con uno mi vida para que dos dos ay no dios mío ándele ya lleva mucho mi vida lleva mucho cochinero mira nomás no no mi amor eso se lo dile mamá dile una dos son dos como que uno Katie ay mi amor tú y el bebé lo quieres mucho sí no 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 No, pues guau. Decídanse. Canta, Nashly. Luego dice que te estamos forzando, Nashly, a que salgas en los videos. No, let's sing Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells, singling Jingle Bells, singling Jingle Bells. Go in and 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 go in. Mi bebe. Ya está ya pintando. El primer participante, ¿quién? ¿Quién va a ser? Yo. ¿Qué tal papi para que le copen? ¿Para que le copen? Tú, mi vida. ahhh no 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 ok poquito poquito ok can I have some whipped cream in my mouth? no a little bit ahí si va a venir la Sherlyn ahí si se paró ahí si se paró a ver a ver Sherlyn mi bebé porque ya le ibas a echar a todo ok pues entonces hago el mio a ver a ver échale mi ya 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 mía no ya no no ya no a ver Sherly ven para que le copes a ver a ver la cadera de rojo la nariz ah no le vas a poner visco uuuuuh tu rey ahhh ah pero dan los bombones por eso de los grandotes ay mi bebé que esta haciendo la magle tu vas a hacer el tuya a ver que le vas a poner apurense que esa cama me espera para ver la movie cual movie vamos a ver de veras la del niño ok cual niño ay mía hizo un osito so cute es un osito es un reno ok 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 ah ay ayme ay que bonito le puso mano es para ti para que tu lo hagas mami le dedico te gusta si ah